Si, a jugar con un casco ahora, ¿no? La defensa de River. Otro ex millonario, ¿no? También el paso de Abreu por River, 2007-2009. Ah, bueno, bueno, un regalito. Esa era la intención, es lo que quería él. Seguramente está acostumbrado a hacerlo. Pero, como ya dijo un filósofo argentino, la pelota no se mancha, patrón. No se mancha, seguramente continuará rodando. La caranta dice, pero alguien que se haga cargo, que venga el canchero, que siempre viene, ahí lo está hablando. Venga, hagas en cargo porque el perrito es muy lindo en la semana, vive en el club, pero el día del partido tiene que tener un control, me imagino yo. Ahora, es gran candidato al Noto Optén de esta semana, ¿eh? El perrito. Sí, primer lugar desde ya. Impresionante, ¿eh?